Voy a cantar estos versos Alfonso ya presentía y a su muerte la esperaba Él no sabía qué día, pero él pasó cerca y estaba Alfonso el hombre arrojado cargaba buena pistola El que decía que uno pensaba, la guardaba en su memoria Y a muy alfonso Villegas como nadie lo creía Lo mataron a traición por una que ya debía Este consejo les doy pa' acabarles de decir Que el hombre que ayer lo mata con la misma de morir Y a muy alfonso Villegas, señores, es cosa cierta No hay plazo que no se llegue para pagar esas cuentas No hay plazo que no se llegue para pagar esas cuentas Ya con esta me despido, dispense lo maltrobado Aquí termina el corrido de Sevillegas mensal No hay plazo que no se llegue para pagar esas cuentas No hay plazo que no se llegue para pagar esas cuentas ¡Gracias!